Es cierto que uno sufre y llora cuando sientes que un día el amor se apaga y el ensueño culmina Pero no, no debes llorar Cuando no hay amor de nada vale luchar Pero no, no, no debes llorar Cuando no hay amor de nada vale luchar Aunque no te baste, si en verdad amaste Siempre en ti pensarán Son cosas del amor, son cosas de la vida Sufres como una ilusión que murió Mientras pa' llenar de reparación Por ti cada día más Y tú, mi cuenta te das Abre los ojos y mira en mi interior Despierta tu corazón Y olvida lo que pasó Que te estoy soñando Como nunca Y amando Como nadie jamás de amor Son cosas del amor Son cosas de la vida Sufres por una ilusión que murió Mientras alguien arde de pasión Por ti cada día más Y tú, mi cuenta te das Y tú, mi cuenta te das Abre los ojos Y mira en mi interior Desperta tu corazón Mira lo que pasó Y te estoy soñando Como nunca Y amando Como nadie jamás de amor Como nadie jamás de amor Como nadie jamás de amor En la esperanza Como nadie jamás de amor Como nadie jamás de amor Como nadie jamás de amor Gracias.